3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos y sol en el programa de hoy escucharemos y antes que señales de vidas anteriores comprender idiomas extraños parte de profesor pepal este sería el apasionante caso de xenoglose atribuido a encarnaciones anteriores uno de cuyos casos fue estudiado científicamente en 1953 el profesor pepal de la universidad de itachuna en bengala oriental descubrió a su arnlata mira quien era una niña hindú de cuatro años que de alguna manera era capaz de bailar y cantar en bengalí sin haber tenido ningún contacto previo con esa cultura la joven dijo que una vez fue una mujer bengalí a la que un amigo cercano le enseñó a bailar billy muy llegan si bien algunos casos de xenoglose se atribuyen a la criptonesia puede ser el caso de la posibilidad de que la joven hindú tenga algún contacto olvidado con la cultura bengalesa cercana pero hay varios sucesos para los que tal explicación es inadecuada uno de los eventos más sorprendentes tuvo lugar en el año 1977 se descubrió que el convicto de la penitenciaria del estado de hoyo billy muy llegan tenía dos personalidades adicionales una identificada como abdul que hablaba un árabe perfecto y el otro llamado rugen que se comunicaba imperfecto serbiocrata según los médicos de la prisión muy llegan nunca había salido de los eeuu donde nació y creció hasta la edad adulta criptomnesia en la criptomnesia la persona recuerda una idea pensamiento imagen etcétera el fallo que tiene no se encuentra en el recuerdo sino en el reconocimiento es decir la causa de la criptomnesia se halla en el hecho de que el individuo no sea capaz de reconocer un estímulo una idea o imagen con la que ha tenido contacto anterior pero no es un problema de recuerdo ya que es perfectamente capaz de recordarlo en el estudio de la memoria y de los mecanismos de recuperación en particular se han postulado teorías sobre el recuerdo y el reconocimiento aseverando que son dos manifestaciones de un mismo proceso contrapuestas con otras teorías que postulan que el recuerdo y el reconocimiento son dos procesos diferentes en el caso de la criptomnesia el recuerdo se produce porque la persona es capaz de recordar el suceso pero no lo reconoce como un recuerdo sino como una idea original por lo tanto la criptomnesia vendría a apoyar la diferenciación de los procesos de recuerdo y reconocimiento se trata de explicar esta condición a través de la diferencia entre memoria episodica y memoria semántica establecida en la clasificación de tulbin en el año 1972 este fenómeno siempre se daría con el material de naturaleza semántica más que con el material de la memoria episodica porque la persona no llega a experimentar de la misma forma ambos materiales el caso de peter ramster en apoyo de esta idea el psicólogo australiano peter ramster autor de la búsqueda de vidas pasadas descubrió que podía mantener conversaciones fluidas en francés antiguo con su alumna kintia en derson pero sólo cuando ella estaba bajo hipnosis cuando salía del estado de trance poseía sólo una comprensión rudimentaria del idioma antiguo el suceso de telica 21 la xenoglosia también se manifiesta como idiomas perdidos idiomas muertos o dialectos raros uno de estos casos involucra a una niña inglesa llamada rosemary quien cuando estaba en estado de trance se convertía en telica 21 este individuo vivía en el año 1931 y según él dijo era del 1400 después de cristo hablaba y escribía en un antiguo dialecto egipcio que sólo unos pocos especialistas en el mundo podían reconocer o comprender si bien el fenómeno de la xenoglosia es intrigante quizás aún más fascinante es la perspectiva de imaginar dónde podría originarse tal habilidad si las teorías presentadas por el doctor stevenson y otros investigadores lo suficientemente valientes como para explorar el enigma son correctas entonces ofrecen ideas más misteriosas que el fenómeno en sí la xenoglosia la xenoglosia se ha asociado científicamente con la personalidad múltiple el delirio el sueño la regresión a vidas pasadas la telepatía con otra persona viva distante y la mediunidad o contacto telepático con personas muertas en 1895 sigmund freud y joseph breguer publicaron el caso de su paciente llamada anna o que olvidaba su lenguaje nativo que era el alemán y hablaba inglés o francés no teniendo apenas conocimiento de estos idiomas en 1899 de flor no y publica su obra desde la india al planeta marte informando de un caso donde su paciente el en hablaba francés hindú y un supuesto idioma marciano en 1920 una mujer estadounidense de san luis llamada pearl curran que era casi analfabeta dictó una novela llamada telca canalizando supuestamente el espíritu de una mujer inglesa fallecida llamada patience word y escrita en un sorprendentemente preciso inglés de la edad media bajo la guía de esta entidad espiritual pearl produjo 70 novelas distintas obras de teatro y poemas incluyendo un poema épico de 60 mil palabras en 1930 giovanni enrico morselli publicó el caso de la italiana elena efe víctima de abuso sexual incestuoso que podía hablar francés en septiembre de 2007 el corredor de carreras proveniente de pilsen en la república checa llamado matejcus después de un choque automovilístico se levantó y comenzó a hablar en inglés con la característica que antes del accidente el joven corredor de autos apenas podía pronunciar algunas pocas palabras en inglés esta xenoglosia le duró muy poco tiempo y posteriormente tampoco recordó este episodio sin embargo las personas que habían en el lugar del accidente donde fue golpeado hasta quedar inconsciente se sorprendieron de que cus de repente pudo hablar un claro y perfecto inglés con acento británico queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar